Bienvenidos una semana más al Córner de la Liga. Hoy, como siempre, repasaremos el Team of the Week con algún conocido y también jugaremos al Reto Footdraft con Pol Lozano, jugador del Real Club Deportivo Español recién ascendido a Primera División. Soy Spursito y esto es el Córner de la Liga. Vamos allá. Y empezamos el Team of the Week hablando de Maxi Gómez, el ariete uruguayo que certificó la permanencia del Valencia en el partido contra el Valladolid con dos auténticos golazos. Es un ítem que destaca tanto por su fuerza como por su golpeo, al que yo recomiendo utilizar un estilo de química como, por ejemplo, cazador para paliar esa falta de ritmo. En cuanto a la química, tenemos links verdes tan interesantes como, por ejemplo, el de Valverde Tots, del Real Madrid, que ya sabemos que también es uruguayo, o incluso el de Rasic Tots, compañero de equipo de Maxi Gómez. El que también hizo un doblete fue Morales, el delantero centro del Levante, que con sus dos goles ayudó a empatar al Levante para alejarse un poquito más de la zona de descenso. Un delantero centro que consigue así su tercer ítem informe, con unas muy buenas estadísticas, tanto de agilidad como de ritmo, como también de golpeo de balón, al que, en este caso, yo recomiendo utilizar un estilo de química sombra. En cuanto a la química, ya sabemos que siendo español y jugando en la Liga Santander, se nos abre todo un mundo de posibilidades para encontrar links verdes. Yo os recomiendo posibilidades como, por ejemplo, Ansu Fati y Future Stars, del que ya hemos hablado en anteriores programas y ya sabemos que es buenísimo, o incluso el nuevo Lucas Vázquez Tots. Y seguimos con Rakitic. El gol del croata frente al Real Madrid hace que el conjunto blanco ya no dependa de sí mismo. Es un ítem más que interesante para usar de box to box, gracias a su buena defensa y su buen trato de balón, al que yo recomiendo utilizar un estilo de química sombra, una vez más. En cuanto a la química, tenemos posibilidades tan buenas como, por ejemplo, ese De Jong Showdown, que ya sabemos, subirá un puntito más de media gracias a ese empate, o incluso el recién salidito del horno, Jesús Navastos. Y terminaremos el Team of the Week hablando de Lustondo, el Churi Urdín, que gracias a su gol mantiene en la quinta posición a la Real Sociedad, por lo tanto, con acceso al Europa League. Es un ítem que tiene un crecimiento altísimo en todas sus estadísticas, respecto al ítem base, al que yo recomiendo utilizar un estilo de química como sombra, para potenciar un poquito más ese ritmo. En cuanto a la química, otro jugador más con el que tenemos muchísimas posibilidades. Tenemos ese Perfect Link, por ejemplo, con el Silva Romper Records, del que también hemos hablado en anteriores programas, y del que seguro que muchísimos ya estáis disfrutando en vuestros equipos, o incluso el Isaac Todts, que ya sabéis, que lo tenéis en objetivos, y lo podéis conseguir totalmente gratis. Y esto ha sido todo en cuanto al Team of the Week, pero no os vayáis muy lejos, porque hoy de nuevo tenemos otro reto Food Draft, además con alguien que me hace muchísima ilusión volver a tener por aquí, como es Paul Lozano, del recién ascendido Real Club Deportivo Español. Vamos con él. En el programa de hoy nos visita Paul Lozano, del Español. Encantado de tenerte por aquí, Paul. Hoy te tengo un reto guapo preparado, ya verás. Igualmente, encantado de estar aquí y nada, a pasar un buen rato aquí con el reto. ¿Has hecho food drafts este año y tal o qué? He hecho food drafts. Muy pocos, pero he hecho. Vale, vale. Vamos a ir con este. Ya sabes, las reglas son muy fáciles. Hay que intentar hacer la química con jugadores de la Liga Santander y con eso yo creo que está todo. De momento, la alineación, la que tú me digas. 4-3-2-1. Capitanes. Venga, va. Bueno, está claro. Está claro, está claro. Está claro, ¿no? Está claro. Vamos con Messi y vamos con el delantero centro. A ver si también nos sale alguien de la Liga. Claro. Sí. Tiramos por el charrúa. Extremo izquierdo. Vamos allá. Bueno, ese de ahí en este caso. Te están saliendo todos los de la Liga. Todos los que quieras. Yo pondría a Jarzabal. Carta Headliner. Además, es interesante esta carta. Tengo bastante peña que la ha utilizado. Venga, pues vamos con Oyarzabal, me parece. Ah, vale. Como está, sí. Mediocentros. Vamos. Bueno, seguimos con el Cuadro. Perfecto. Con el Ero, sí. Bien. Seguimos. Parejo, Coque, Pjanic. El que tú me digas que te guste más. Yo pondría Parejo por la carta, porque sí. Sí, ¿no? El Leaf, 87 de media. En el momento, no te puedes quejar, ¿eh? De lo que está saliendo. Lo tenemos clarísimo. Lo que me falta ya. A ver, va. Lateral derecho. Como salga aquí yo ya. Bueno, por favor. Bueno. Cersei Roberto y más. El que tú quieras. Cersei Roberto. Por la carta también. Tío, por favor. No te va a salir ni uno. Oye, es que es muy fácil de hacerlo. Así lo hago yo también. Y está saliendo un equipazo encima. Joder, es que yo con esto jugaría, vamos, el FUT Champions y todo. Ramos. Vamos, sí, 100%. Vamos. Perfecto. Venga, seguimos con los defensas, va. Siguen saliendo jugadores de la liga. Tienes ahora entre Raúl Alvíol y Felipe para elegir el que tú quieras. Felipe, ok. Vamos con el portero, va. Bueno. No, no, no. De verdad, nunca me había pasado. Yo creo que... Está saliendo muy bien. No, no, no. De locos. Courtois. Perfecto. Si el lateral izquierdo sale de la liga, es que yo no haría ya, no te dejaría elegir ni suplentes ya. No, el que quieras. No, el que quieras. No, el que quieras. Vamos. Marcelo, Marcelo, claramente. Venga. Vamos con Marcelo. Escúchame. 100 de química, 87 de valoración. No hace falta tocar absolutamente nada. No, no, no. Increíble. El equipo increíble. ¿Quieres hacer los suplentes y los restantes aún así? Sí, 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 sí. Venga, vamos allá, va. Uf, Mendy. Mendy titular. Mendy además se utiliza muchísimo este año, ¿eh? Sí, es una pasada. Vamos a comprobar, diría, a ver, con Cuellar, cambiándolo aquí y con Rodrigo, tendría que ser, vamos, premio doble, porque ya no es solo que la valoración es alta, que la química es perfecta, sino que el equipo, de verdad, o sea, no hay ni un jugador, ni entre el once inicial, ni entre los suplentes, que no sea de la liga. Me falta ahora que me salga un manager, no sé, el que tú quieras. Manager de la liga. Claro, manager de la liga, pero vamos, que tampoco hace falta, digamos, por química. Pues mira, también. Ahí lo tienes. Vamos con Mitchell. Paul, tío, de verdad, te lo digo, o sea, no me puedo creer que no haya salido ni un jugador en titular y en suplentes que no sea de la liga. Eh, te tengo que felicitar. Te aplaudo. Te aplaudo. Tremendo lo que acaba de pasar. Este footdraft se puede luchar bastante bien. Sí, hombre, se puede luchar bien. Lo malo es que lo juego yo, pero se puede luchar bien. Por eso hay que lucharlo, claro. Si no, no tendría que luchar. Ni eso, no ni eso. Del equipo, ¿qué jugadores querrías tú en tu equipo, digamos? ¿Qué jugadores son los que tú dirías, hombre, este igual lo podría usar bien, este tal? Ramos es interesante. Courtois también. Courtois es muy bueno. Yo lo tengo en el equipo y es muy, muy bueno. Y, hombre, ahí jugadores, ahí… A ver, las cartas normales como Messi y tal quizás son menos de esto, pero, por ejemplo, Jarzaba el headliner también. Sí, el headliner. La carta. Pol, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas felicidades por este pedazo de draft. Y, nada, que vaya muy bien al equipo y a ti personalmente. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que me lo he pasado muy bien aquí. Y, nada, un abrazo a todos. Bueno, un auténtico crack por Lozano. Me gustaría volver a felicitarle tanto a él como a todos los pericos que ven este programa por el ascenso a la Liga Santander para la próxima temporada. Y esto ha sido todo. Nos vemos el jueves que viene, como cada semana. Soy Espursito y esto es el córner de la Liga. ¡Chao, chicos!